Hola, pues en esta tarde de calor, porque ya estamos en pleno verano mexicano, es un enorme gusto tener a una gran amiga de México y de la justicia en México, que ha hecho muchísimas cosas por los poderes judiciales, no solo en el nivel federal, sino también en los niveles locales, y que ha venido a darle un muy refrescante toque y una muy refrescante perspectiva, yo diría, de Estado constitucional y democrático de derecho a la justicia en nuestro país. Me refiero, ya la están viendo ustedes en pantalla, pero a pesar de que no necesita presentación, me refiero a Laurence Pantan, una muy querida amiga y además, ya les digo, alguien que ha hecho muchísimo desde el programa de transparencia en la justicia, que ella ha coordinado excelentemente en México Evalúa, por encontrar mejores indicadores para analizar cómo vamos en temas de procuración y administración de justicia, y hacia dónde debemos avanzar. Laurence, es un privilegio para Tiempo de Derechos tenerte aquí, muchísimas gracias. No, al contrario, Rafa, el gusto es mío de poder compartir contigo un pequeño momento y platicar contigo. Bueno, pues precisamente hablando de este pequeño momento, no quisiera que se fuera la gran tarea que has hecho aquí sin que quedara constancia de ello, porque el programa realmente ha funcionado muy bien. ¿Nos podrías platicar más o menos por dónde, qué es lo que tenías en mente cuando se comenzó y cómo ha ido discurriendo en estos años? Claro, por supuesto. Mira, te cuento, el programa de transparencia en la justicia en México Evalúa es el más joven. Tenemos cinco años más o menos, y pues se ha enfocado esencialmente, como su nombre lo indica, pues a intentar abrir a los poderes judiciales, digamos, al escrutinio público. Entonces, hemos trabajado mucho temas de transparencia en los poderes judiciales. Realizamos, de hecho, un estudio hace unos años que se llama Transparencia desde y para los poderes judiciales, donde intentamos evaluar el cumplimiento de los poderes judiciales con sus obligaciones de transparencia, que tenemos, bueno, que todas las instituciones y personas que reciben recursos públicos tienen, ¿no? Estas obligaciones de transparencia. Entonces, analizamos esto y a raíz de esto, de hecho, más que la evaluación, lo que hicimos es una propuesta de contenidos de información e indicadores que deberían de publicar todos los poderes judiciales, porque nos parecía que las obligaciones de transparencia en ocasiones se quedan cortas, o por lo menos en la manera en que las están cumpliendo los poderes judiciales. Entonces, esto es un enfoque y todo lo que tiene que ver con justicia abierta. Pero, en realidad, más allá de esto, lo que nos ha interesado es, y cómo ha surgido este programa, es interesante porque antes de que existiera, en realidad, nuestra, entonces, directora Edna Jaime me había encargado realizar un estudio exploratorio sobre cuáles eran los espacios donde se podían dar actos de corrupción en los poderes judiciales. Y este estudio que nunca publicamos formalmente, en realidad nos ha servido para muchas reflexiones y muchos trabajos, pero, en realidad, este estudio, lo interesante es que, aparte de hacer este mapeo, que es, bueno, a mí me resultó muy interesante, nos permitió, en realidad, hablar con muchos abogados y, pues, personal de muchos poderes judiciales en todo el país, en particular a nivel estatal, no solamente a nivel federal. Y lo que nos han dicho la mayoría es que el primer problema de corrupción en los poderes judiciales se debe a las personas que ostentan un cargo sin tener la capacidad para desempeñarlo. Y esto nos pareció de sumo interés y a raíz de esto, pues, nos interesó analizar el papel de los consejos de la judicatura, que son los encargados de designar al personal judicial, digamos, y jurisdiccional en particular. Entonces, hicimos un estudio sobre esto que se llama Independencia y buen gobierno de los poderes judiciales, donde analizamos, pues, el funcionamiento y diseño de los consejos de la judicatura en cuatro poderes judiciales estatales, entre ellos el Poder Judicial del Estado de México, que nos abrió sus puertas, pues, de manera muy, realmente muy generosa, con una gran visión de la importancia de abrirse a la ciudadana y al escrutinio ciudadano. Entonces, me parece importante señalarlo. Pero también, sobre los procesos, esto, la importancia de la carrera judicial ha sido otro de los énfasis de nuestro programa. Hemos realizado un estudio con recomendaciones para consolidar esta carrera judicial, también, con especial enfoque o énfasis en los poderes judiciales locales. Y, pues, luego ha habido una serie de estudios que han surgido a raíz de la pandemia. Y, este, de darnos cuenta, de hecho, durante ese estudio que habíamos hecho antes sobre consejos de la judicatura, este, y nos habíamos dado cuenta de la gran disparidad que hay entre poderes judiciales locales en términos de avance tecnológico. Y, precisamente, al tener uno de nuestros casos de estudio, el Poder Judicial del Estado de México, nos dimos cuenta que había algunos, como el del Estado de México, muy avanzados y otros en pañales. Y, con la pandemia, tuvimos la intuición de que esta justicia digital podía jugar un papel importante. Entonces, desarrollamos una serie de estudios sobre este tema. Ya llevamos cuatro y tenemos un quinto en curso sobre estos temas con una guía de buenas prácticas, unos lineamientos para ayudar a los poderes judiciales que quieren emprender un proceso de transformación tecnológica con un, pues, enfoque, un enfoque, este, en los usuarios, las personas usuarias. Este, también un diagnóstico de implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales, donde analizamos cómo van cada poder judicial en el país. Este, un estudio sobre cómo las tecnologías impactan en el trabajo de los abogados, no solamente en los poderes judiciales, pero también en, en, de los litigantes. Y ahora estamos trabajando en un estudio sobre el uso de audiencias virtuales por parte de los poderes judiciales. Y cómo es muy distinto también entre, entre estados. Entonces, este, esta parte de, de análisis de lo que es la justicia digital es otro tema que nos, nos ha interesado mucho, eh, y nos ha interesado porque no solamente se trata de eficientar el trabajo de los funcionarios, sino también de ampliar el acceso a la justicia, que nos parece fundamental. Este, y eso es el trabajo que hemos realizado a nivel estatal. También hemos, tenemos trabajo, eh, eh, hemos realizado un trabajo, este, sobre la Suprema Corte, donde intentamos analizar los tiempos de resolución, este, de los asuntos, de los principales asuntos que conoce la Corte, porque ha habido esta percepción desde hace mucho tiempo, que, eh, algunos asuntos, eh, se tardan mucho más que otros, este, en, en resolverse por parte de la Suprema Corte, y queríamos averiguar si era cierto o no esta percepción, y, eh, de hecho, encontramos que efectivamente había un número anormalmente alto de asuntos que se tardaban mucho más tiempo que el promedio en ser resueltos, y entonces intentamos entender con base en la normatividad aplicable y prácticas de la Suprema Corte, porque se daban esto, pero también encontramos que había mucha, muchos problemas en la transparencia de la ruta procesal de los asuntos en la Corte. Perdón, porque quizá te abujeme con tantas... No, 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 es que hay muchísimas preguntas que surgen de todo esto tan rico que nos has contado, pero justo aprovechando que has hablado de transparencia, me llama poderosamente la atención el nombre del programa, Lorenzo, porque da la impresión que se, de manera, además, muy justificada, se identifica la transparencia en la justicia con el debido procesamiento de las causas, es decir, una adecuada justicia, un adecuado cauce a los temas de justicia, pasa por la transparencia, entre otras cosas, de los criterios sobre asignación, sobre turno, sobre forma de resolver las cuestiones que se plantean, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? ¿Tiene que ver con evitar criterios politizados? ¿Completamente? ¿Va más allá? No, no, completamente, y de hecho, creo que eso es algo que aprendimos en la marcha. Debo de ser muy honesta, porque quizá cuando planteamos el programa, pues no necesariamente teníamos pensado que todas estas ramificaciones o implicaciones que podría tener, y de hecho, hemos pensado últimamente, porque tengo que decir que es un programa con varias personas, no soy la única persona aquí, como un equipo cuyo trabajo me parece muy importante reconocer. No, y no se podría hacer esto con una sola persona, ¿no? Exactamente. El otro día el doctor Pablo Mijangos, que es una autoridad en la materia, pues nos decía que ha aprovechado mucho lo que has escrito, lo que viene del programa, y bueno, pues uno piensa realmente que es una labor titánica y por eso ha sido tan fructífera, ¿no? Muchísimas gracias por mencionar esto. Efectivamente, quiero reconocer en particular el trabajo de dos personas que han sido pilares, que son Alejandra Quesada y Adriana Gellar, que me acompañan en esta aventura desde ellas casi cuatro años, y sí, es un trabajo de mucho, y ha habido otras personas que también han contribuido, lo quiero decir, pero ellas en particular han tenido mucho tiempo, pero efectivamente varias veces con ellas hemos pensado, si nos tocara renombrar el programa, si le cambiaríamos el nombre, y estábamos, pues había una manera un poco más bonita, digamos, de decirle que sería justicia abierta, porque nos parece un concepto que ayuda muchísimo a entender muchas, o sea, la transparencia no lo es todo, tiene que haber otros elementos para que la transparencia sirva de algo, tiene que estar para rendir cuentas y tiene que haber cierto espacio para la participación y colaboración ciudadana para que esta transparencia, pues alguien haga uso de ella para analizar, evaluar, pensar en cómo mejorar las cosas. Entonces, desde afuera, porque creo que ahí está este aspecto, pero también en algún momento pensamos que quizás si nos tocaba cambiar de nombre, lo renombraríamos como programa de independencia judicial, porque sí nos parece que es un, efectivamente, un punto central en todo lo que hemos hecho, y un punto muy importante en estos momentos, y si quieres luego lo podemos platicar, pero para regresar a tu pregunta original muy rápidamente, efectivamente, la rendición de cuentas, la transparencia, tienen mucho que ver con el debido proceso, porque de hecho, pues no es nuevo en materia penal, los procesos tienen que ser públicos, entonces, no es por nada, es porque en realidad, y esto no es propio de México solamente, sino de la mayoría de los países democráticos preven, o todos los países democráticos preven que los procesos penales tienen que tener esta apertura al público, porque en realidad, si un proceso se lleva a cabo a puertas cerradas, empieza a existir el riesgo de alguna arbitrariedad, y ahí, pues, no se puede, obviamente, garantizar el debido proceso, por eso nosotras estamos convencidas de que hay este vínculo muy fuerte entre lo que es el debido proceso, la independencia judicial, y toda esta justicia abierta, digamos. Y también es una garantía para el propio juzgador, ¿no?, para la persona que juzga, en el sentido de que su independencia deriva muchas veces de que se le permita cumplir estrictamente con las formalidades propias del debido proceso, y que no haya mucho lugar para la discrecionalidad, que te pueden pedir actores, pues, de mucho poder, ¿no?, poderes fácticos, o incluso poderes públicos, que te pidan, si hay mucha manga ancha, lo que quiero decir es que hay forma de que te pidan que realices algo indebido. Y qué bueno que lo dices, porque me encanta citar a una magistrada, que es una magistrada federal en materia electoral, que se llama María Silva Rojas, que ella, en muchos foros, ha explicado cómo la rendición de cuentas y la transparencia constituyen para ella una especie de escudo en contra de propuestas indecorosas. Y, este, en el sentido siguiente, como el poder, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de hecho, incluso antes de que haya la obligación establecida desde la reforma de la Ley General de Transparencia de 2020 de publicar todas las sentencias, este, en el día del Tribunal Electoral, desde antes, publicaba todas sus sentencias. Y, entonces, ella tiene esto muy internalizado, sabe que todas sus sentencias se van a publicar. Y lo interesante es que dice que esto para ella es la mejor protección, porque si alguien se le acercara diciendo, pidiéndole que cambie el sentido de una de sus resoluciones, ella podría muy bien decirle que no, precisamente porque como todas sus sentencias se publican, sería muy evidente si ella cambiara de criterio. Entonces, lo ha dicho, y yo creo que esto nos enseña cómo justamente esta rendición de cuentas es un aliado para los operadores de justicia que quieran ser independientes. Entonces, yo, o sea, eso es algo que muchas veces, de hecho, hay una autora muy famosa, Lynn Hammergren, en que ella ha explicado que tradicionalmente ha habido una tensión entre rendición de cuentas e independencia judicial. Yo creo que hay que ir más allá de esta visión, y hay que ver cómo la rendición de cuentas, la justicia abierta, en ella consolidan y fortalecen la independencia judicial. Me parece fundamental tener este cambio de chip y tenerlo desde afuera, pero también desde adentro de las instituciones de justicia. Y recordar también un tema, es que la independencia judicial, porque lo estamos platicando tú y yo y la mayoría de las personas que nos van a escuchar o que van a leer la revista, son personas especializadas y especialistas o que conocen muy bien del tema, pero si por equivocación alguien escucha esto y no es especialista en temas jurídicos, me parece muy importante explicar algo. La independencia judicial, hay que quitarnos la idea de que es una garantía de los juzgadores. La independencia judicial, para mí, es una garantía de todas y todos nosotros, como justiciables o potenciales justiciables, de que el asunto que nos tocara vivir en un juzgado, en un tribunal, sea decidido de manera imparcial. Yo creo que es... Una independencia que no es... Perdón, una justicia que no es independiente, pues no es justicia, ¿no? En realidad, sí, sinónimo. Así es, así es. Y muy importante en este momento recordar esto, porque estamos viendo más que nunca ataques muy fuertes a la independencia por parte de actores políticos, este... Si quieres, podemos platicar también de esto, pero creo que estamos viviendo un momento muy delicado para el Estado de Derecho. Incluso propuestas, ¿no? Como esta de elegir a los altos jueces de la República. Bueno, elegir por voto popular me refiero. Por voto popular, exactamente. Y es interesante porque... A ver, primero decir que siempre ha habido tensiones, y es normal en cualquier democracia que haya tensiones entre los poderes. Es normal porque, pues justamente son... Pues es el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Por eso lo inventaron tus paisanos, ¿no? Pues sí, hay uno en particular, ¿no? Bueno, Montesquieu, que es una buena idea algún día. Pero me parece que en realidad hasta ahora no se ha encontrado un sistema realmente mejor que ese. No para echarle flores a Montesquieu, sino solamente para decir que, pues, en realidad ningún sistema es perfecto, pero hay uno que es el menos imperfecto, quizás, y yo creo que ahí, pues, podríamos reconocer que este, la verdad, no se ha funcionado hasta ahora. Pero lo que estamos viendo, y como decía, no es nuevo este tipo de tensiones entre poderes. Lo que es inédito es el grado que o la intensidad con la cual hemos, pues, observado estos ataques en las últimas semanas y meses, incluso diría años. En particular, este ataque es muy fuerte por parte del titular del Ejecutivo Federal en contra de la Suprema Corte, la titular ahora de la presidencia de la Suprema Corte, el Poder Judicial en general, los jueces diciendo que son corruptos, que la Suprema Corte nunca ha ayudado al pueblo, que el Poder Judicial Federal cierre intereses elitistas, en fin, una serie de las calificaciones que en sí, pues, si se quedaran así, pues, no, quizás no serían tan dramáticas. El problema es que son... Lo hemos visto antes, como muy bien dices, ¿no? Sí, exactamente. Y en otros sexenios, hay que recordarlo. Me acuerdo muy bien cuando el presidente Silva de la Suprema Corte tuvo que, pues, digamos, alzar la voz, pues, frente a las tribunales de Felipe Calderón, digamos, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, que haya eso... Digamos que incluso es hasta parte del sistema de frenos... Sí, así es, así es, es normal que haya estas tensiones. Ahora, lo que creo que, como decías, no es normal, es la intensidad y las consecuencias que tenemos, porque a partir del momento en que hay una crítica sistemática y tan vehemente por parte de la persona con el más alto puesto, digamos, la voz que representa todo el Estado americano, al final, que es el Ejecutivo, esto no hay que tomarlo tan a la ligera. Es una voz que tiene mucho poder y sobre todo porque es un presidente con muchísimo respaldo popular. ¿Qué implica esto? Que lo que hemos visto es que ahora estas palabras se han traducido en amenazas, amenazas directas a la vida de juzgadoras y juzgadores, en particular de la presidenta de la Suprema Corte. Ha recibido amenazas muy fuertes. Se han visto esa figura de la presidenta de la Corte siendo quemada en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta manifestación liderada por el gobernador de Veracruz en contra de la Suprema Corte, donde había ataúdes con también la figura de la ministra presidenta y de otro ministro, el ministro Pérez Dayana. En fin, esto implica amenazas muy graves y en un país donde hay que recordarlo, en este sexenio ha habido ya dos jueces que han sido asesinados por ejercer su labor. Un juez federal en Colima en 2020 y un juez local de Zacatecas en diciembre del año pasado. De hecho, es un tema que nos preocupa sumamente a tal punto que, de hecho, uno de los estudios que estamos realizando este año es sobre estas amenazas y agresiones que están viviendo las personas que trabajan en los jueces judiciales tanto a nivel federal como local. Pero dicho esto, esta violencia, digamos, verbal hacia los poderes judiciales, pues, como lo hemos visto en las últimas semanas, ha llegado a alcanzar otro nivel todavía con la detención de la jueza Angélica Sánchez el pasado 5 de junio en Veracruz. Bueno, no se le detuvo en Veracruz, que es lo peor. Bueno, pero lo peor es que Pineo se la detuvo en Veracruz el 5 de junio y déjame contarte porque esta historia algunas personas todavía no la conocen. Fue detenida y la versión de la policía es que cuando la detienen por una falta de tránsito, ella se niega, o sea, se resiste a ser detenida, dispara un arma contra los policías y cuando logran neutralizarla, digamos, la encuentran droga en su vehículo. Muy conveniente. Bueno, esta versión, en realidad, obviamente fue rechazada por la propia jueza, quien en la entrevista dijo que la obligaron a disparar un arma cuando la detuvieron y le sembraron droga. Pero ahí el tema es que en realidad la estaban llevando en esta ocasión al ministerio, al juez, perdón, el ministerio público la estaban llevando al juez y a los minutos justo antes de entrar al juzgado decidieron echarse para atrás. Creo que porque se dieron cuenta que esta versión no iba a sostenerse. Y ahí es lo más grave. Entonces la liberaron diciendo que iban a seguir investigando el caso y días después, cuando está en la Ciudad de México, invitada en el Senado, donde senadores le demostraron su apoyo. Ella fue detenida en la Ciudad de México nuevamente y trasladada a Veracruz de una manera sumamente irregular. Y todo esto ocurriendo con el gobernador de Veracruz, Haciendo declaración tras declaración, diciendo que en realidad la razón por la cual ella estaba detenida era porque había decidido no vincular a proceso una persona acusada de un presuntamente responsable de un homicidio de un deputado del PRI. Y en realidad, obviamente, no sé si hace falta recordarlo, pero los juzgadores no pueden ser detenidos por el sentido de sus resoluciones. No hay ninguna ley que pueda esto. Entonces, luego le inventaron, bueno, yo digo, le inventaron porque pues hasta ahora pruebas no parece que haya habido, muy contundentes, pero digamos que los delitos por los cuales está ella siendo detenida todavía es por presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Que no podría cometer, por definición. Bueno, y además el delito contra la fe pública, al parecer es porque se equivocó, habría oído un error de dedo en su sentencia a la resolución de no vinculación al proceso haciendo referencia a un amparo porque hay que recordar esto porque el gobernador le acusa de haber liberado a un delincuente. Él no, yo lo estoy citando porque él no pone la palabra presunto antes de delincuente cuando habla de esta persona. Y eso es sumamente grave. Y justamente ese es el tema, es que en realidad allí lo que pasa es que él en realidad dice que ella lo liberó, pero en realidad ella en un primer momento lo vinculó al proceso. Hubo, el imputado presentó un amparo y la justicia federal le ordenó a la juzgadora revisar las pruebas nuevamente y reponer su sentencia. O sea, lo que me estás diciendo es que ese incumplimiento, el supuesto delito que cometió es el incumplimiento de una ejecutoria de amparo. Sí, exactamente. Y además, al parecer, el delito contra la fe pública es porque hubo un error de dedo a la hora de poner el número del amparo que justificaba esto. Este, se equivocó. Este, y entonces le están diciendo que esto es como delito contra la fe pública. Y el tráfico de influencias, por lo que he escuchado del gobernador, es porque considera que hay evidencia de que ella tuvo comunicación con el abogado del imputado porque la familia estaba esperándolo a la salida del penal el día en que ella dictó sentencia. Como si fuera muy extraño que después de un apago, este, el día en que la juzgadora tiene que volver a reponer su sentencia, la familia estuviera fuera. Esto es lo que las familias mexicanas hacen porque somos muy, este, pues, solidarios y muy dados a la familia, a agobar nuestros familiares. Entonces, algo que es muy común, lo toma el gobernador como una prueba de que hubo una comunicación indebida de la juzgadora con el abogado. Si esto, si estas son las pruebas, esto no se asombrará porque, por supuesto, presentó su propio amparo la juzgadora, pero en lo mientras está en la cárcel. Y a mí me preocupa mucho porque además es una juzgadora que ha, pues, este, metido a muchas personas en la cárcel y está con las personas que ya, este, este, pues, condenó. Ahora sí se puede ir, ¿verdad? Entonces, estamos muy preocupadas, este, por su seguridad. Y una curiosa prisión preventiva de un año, ¿no? Sí, o sea, una, o sea, bueno, allí yo creo que... Si supiéramos el plazo exacto ni que tenemos que prevenir algo. Yo creo que allí es más bien una falla de los medios que reportaron sobre esta nota. Cuando se mencionó esto, diría yo, este, obviamente no he tenido acceso al expediente ni a la, o sea, a la resolución, etcétera, pero diría yo que creo que va por ahí más bien el asunto. Pero sí, este, es muy, muy preocupante este caso porque en realidad también trascendió en los medios que en medio de todo esto, cuando estaban ya, este, pues cuando habían detenido a la jueza y antes incluso de que la vincularan al proceso y demás, ella en realidad, este, no ella, la presidenta del Poder Judicial, este, al parecer reunió en un sábado, este, a los juzgadores de Veracruz para decirles que eso les iba a pasar si ellos tomaban decisiones contrarias, este, a los intereses del Estado. Digamos que es una cuestión de ejemplo, ¿no? Ejemplarizante. Sí, exactamente. ¿Qué nos dice de la, de la independencia? O sea, es, es imposible que haya independencia judicial en esas circunstancias cuando los jueces están amenazados de esta manera por quien además debería de ser el máximo garante de su independencia, es decir, el presidente del, no solamente del Tribunal Superior de Justicia, sino del Consejo de la Judicatura de esa entidad, este, que tiene este papel. Entonces, este, pues, lo que yo creo es que no podemos decir que en Veracruz en este momento haya estado de derecho precisamente por esta razón. Loranz, ha sido, ya te digo, un privilegio escucharte, ha sido un privilegio para el país tener tu trabajo en relación con estos temas. Te agradezco particularmente que hayas recordado a Uriel Villegas, ¿no? que murió en el cumplimiento de su deber. Yo creo que lo lógico habría sido hacerle si no un funeral de Estado, sí, que hubiera manifestaciones desde las más altas instancias del Estado y no que se quedan las cuestiones siempre en el sospechosismo, como dijo el clásico, ¿no? De, bueno, quién sabe en qué habrían dado, lo mismo el juez local de Zacatecas, esta cuestión de la jueza veracruzana que no se conoce bien, en fin, te agradezco muchísimo que lo pongas siempre en la palestra y que lo recuerdes. Pero hay otro tema, con este, si te parece bien, concluimos, que es el tema de procuración de justicia. Tú has hablado muy bien y has estudiado muy a fondo cómo funcionan los consejos de la judicatura, tanto a nivel local como a nivel federal. Quizá valdría la pena ir pensando en un consejo de la administratura, del Ministerio Público, que permitiera también que las y los agentes del Ministerio Público realizaran con independencia interna su labor. Lo que quiero decir es que siempre reciben instrucciones por parte de lo que antes eran los procuradores generales, ahora los fiscales generales, y realmente su estrategia procesal y su estrategia probatoria carece de posibilidades de independencia. Generalmente se le achaca al sistema francés y dicen, bueno, es que el sistema francés, el Ministerio Público es un órgano del Estado, pero yo quiero creer, tú sabrás mucho mejor que yo, pero que en tu tierra las cosas funcionan mucho mejor a nivel procuración de justicia, precisamente porque ser fiscal no es cualquier cosa. En cambio, aquí pareciera que eres un subordinado más, casi un pasante, en la gran oficina de la fiscal o del fiscal general. ¿Por dónde crees que debería ir el asunto de procuración de justicia con todo lo que has estudiado respecto de la administración de justicia? A ver, aquí quiero hacer un disclaimer, primero, es que tenemos un programa dentro de México Evaluar que se llama el programa de justicia, es un poco confuso para las personas que no trabajan adentro de la organización, pero tenemos otro programa que se llama de justicia que en realidad trabaja temas de justicia penal y que ve todas las instituciones dentro del juicio penal y más allá del juicio dentro del sistema penal. Entonces, no soy experta yo en la parte de procuración de justicia y mis colegas de la EA son los especialistas, tienen muchos estudios sobre esto, pero hay una cosa que sí, por supuesto. Pero el tema de transparencia, perdóname que ahora haga yo el disclaimer. No, no, por supuesto, iba a decir, además, algo que ellos han documentado es justamente, y ahí quizás, tú hacías referencia a mi país de origen, Francia, efectivamente, yo creo que la diferencia está en la capacitación. En Francia hay, de hecho, el Consejo de la Magistratura, para traducirlo de manera literal, en Francia, efectivamente, se encarga de formar, de capacitar tanto a quienes van a ser juzgadores como a quienes son ministerios públicos. Y esta capacitación no es de meses, es de años. Y para poder tener derecho a tomar esta capacitación, uno tiene que tomar un examen muy selectivo. Y yo creo que aquí está la gran diferencia de por qué funcionaría más o menos. Hay la idea, y dicho esto, también sé que en Francia en ocasiones hay acuciaciones de que las cosas podrían ser, pues también, que puede haber, digamos, influencias, indebidas, poderes políticos. Esto, pero, digamos, esa sería la... Pero yo supongo que el porcentaje de éxito para el Estado... Es muy distinto, efectivamente, la impunidad no es tan alta, aunque también hay... ¿Sí? ¿Le sigo? Sí, se trabó un poquito, pero ahorita editamos. La impunidad no es tan alta, pero... No, la impunidad no es tan alta, aunque ahora hay también cada vez más, pues, delitos, este... Digamos, hay una sensación de inseguridad también muy reciente en Europa, en Francia en particular. Por dicho esto, creo que hay circunstancias muy distintas, pero ciertamente hay un tema muy importante allí, que es el tema de la... las deficiencias de las procuradurías que por mucho desconocimiento al final acaban, este... digamos, achacándose a los jueces. Es decir, cuando el presidente o el gobernador de Veracruz acusan, este... a jueces de liberar a presuntos delincuentes que a veces se les olvida de utilizar el presunto, en realidad el tema es que muchas veces no se dan cuenta que el problema es que... es que si el trabajo, la investigación del Ministerio Público es deficiente, es imposible para ellos vincular el proceso. Entonces, creo que allí hay un grave problema efectivamente. Ahora, tu propuesta de un consejo de la... del Ministerio Público o no sé cómo se... Elika Brandes del Consejo de la Judicatura para las procuradurías. Mira, yo diría que en realidad para empezar, este... toda la reforma que se hizo en la Procuración de Justicia en el sexenio pasado para que el fiscal sea independiente iba en ese sentido. Con... y la idea y la actitud si tenemos una cabeza que es independiente y que está nombrada de manera independiente, pues el resto de la estructura debería de también serlo. La... el razonamiento tenía cierta lógica. El problema es que en realidad esta autonomía de la cabeza no ha sucedido y lo sabemos. A nivel federal, pues quien nombró al fiscal es el presidente y a nivel estatal, pues los fiscales siguen nombrados por los gobernadores y no solamente nombrados, tienen esta lealtad. O sea, no tenemos fiscalías independientes y el problema es que al pensar que iban a llegar a ser independientes se les dio mayor poder a las fiscalías y en el día lo estamos viendo a nivel federal, si me permites, pero hemos visto a un fiscal que utiliza la justicia, la procuración de justicia para, digamos, intereses personales y políticos. Entonces, yo creo que esto es el peor escenario posible. Pero no sé si sería porque hago una institución distinta, la verdad, no soy especialista en este tema, no decirte esto, pero creo que ciertamente alguna reforma necesitamos para mejorar la procuración de justicia, pero también creo que pasa mucho por la capacitación. Me gusta más, tienes razón, la idea de una escuela nacional de la magistratura y que la república te digan, oye, tú eres mejor para investigar delitos y tú eres mejor para juzgar, vete para acá, ¿no? Y después de una formación muy, muy profunda y una oposición que realmente sea seria. Empezabas por ahí y con esto quiero terminar y agradecerte muchísimo el privilegio de tus palabras y de tus estudios, Loranz, empezabas por ahí, lo que decía Edna Jaime, lo que tú has sostenido en el programa, también es una forma de corrupción dedicarse y quizás la peor de todas si me permites, ¿no? dedicarte a estos temas tan delicados sin tener la preparación, ya no solo desde el punto de vista formal, ya hemos visto los desastres que hay en ese sentido, ni siquiera me voy a ir a lo meramente formal, en lo sustancial, no reunir las capacidades para ser una persona que juzga o que procura justicia adecuadamente, le trae al país muchísimos problemas como los que hemos estado oyendo. Lástima que se termine esta oportunidad enorme de hablar contigo, pero seguramente que tendremos muchas cosas más que preguntarte en los próximos meses, mi querida Loranz, mil, mil gracias por estar con nosotros. No, al contrario, mil gracias a ti, Rafael, por la oportunidad de platicar contigo y pues con las personas que te están siguiendo, escuchando, leyendo, y por supuesto con muchísimo gusto estamos a la orden y si me permites nada más voy a compartir las redes y la página de internet de México Evalúa para la gente que necesita que quiera profundizar. La página de México Evalúa es www.mexicoevalúa.org nuestras redes están en, bueno, por ejemplo, twitter arroba mexevalúa y también mi cuenta de twitter para quien lo desee es agobalpantin y con mucho gusto ahí estamos en contacto. Magnífica cuenta, por cierto, siempre encuentro unas cosas muy, muy, muy interesantes como dice el propio doctor Mijangos y como digo yo si me permites, tu proporción mi querida Loranz. Bueno, un millón de gracias a ti y nos vemos en la próxima emisión del aula Tiempo de Derechos y por supuesto en las páginas de la revista. Hasta luego.